¿Cuál es el costo por entrar con ustedes? Ok, el costo, tenemos mesas completas desde 850 pesos por ambos días, sería 850 por los días 26, 27 y también estamos manejando medias mesas en 450 pesos por ambos días. Nos estamos preocupando en llevar un costo accesible por el lugar para que todos los emprendedores, si tú tienes un negocio, produces algo, elaboras algo, puedas asistir con nosotros y hacer del conocimiento del público en general tu emprendimiento y que más gente, a lo mejor, si en ese momento no te puede consumir, pues pueda con tu tarjeta de presentación buscarte y después poderte consumir el producto. ¿Ese lugar a ustedes se lo rentan? Sí, de hecho lo que nosotros estamos haciendo como grupo, nos conformamos entre varios emprendedores y entre todos, hacemos la renta de ese espacio, la renta de mesas, de sillas y de, bueno, en este caso sería de sonido y de publicidad y todo eso. Entonces, el costo general lo estamos dividiendo entre los participantes que están, porque pues el emprendedor de Salomán no se lleva ni una comisión ni dinero en efectivo. ¿Cómo puedes pasar? ¿Qué vamos a poner ahí? Ok, pasar tenemos artesanías, vamos a tener ropa, accesorios, bisutería, comida, va a estar presente con nosotros, bueno, yo creo que si ustedes sí los conocen, la taquería de Marcos, la que está aquí en Clavijero, va a estar con nosotros ahí vendiendo sus tacos. Entonces, bueno, ya ellos son gente que desde hace más de 20 años están en la ciudad de Jalapa y también nos dieron la oportunidad de poderse integrar con nosotros para que ustedes puedan ir a consumir ahí con ellos. ¿La exposición es dos días nada más? Sí, la exposición va a ser sábado y domingo 26 y 27 de marzo de 12 del día a 7 de la noche.